Es la responsabilidad de un hogar. Y recordemos que ahora las familias se componen por madres solteras, padres solteros, por padres, por los abuelos. Es decir, ya no hay un parámetro específico para decir una familia solo es mamá y papá. ¿De acuerdo? Entonces, le dan y ven que en su muro revisa que es una niña que se siente triste y que siempre se siente sola. La empieza a trabajar. ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué estás haciendo? Oye, vi publicado que estás triste. ¿En qué te puedo ayudar? Es decir, lo que papá, mamá, maestro no tuvo tiempo de hacer, alguien a través de una pantalla lo está haciendo. Y no precisamente se trata de José, de 13 años. Y empieza, empieza ese contacto emocional. Cuando nosotros nos enganchamos a alguien o nos enamoramos de alguien, lo físico después pasa a un segundo término. ¿O es el mar? Ay, ¿por qué no me contestan? ¿No? Ah, bueno. Bueno, pero en su mayoría, lo físico como que va pasando a un segundo término. Es aquella compañía, los entidades, en fin, mil factores que nos hacen que estemos con una persona, aunque todo el mundo diga que esté feo o está fiel. Pero nosotros no queremos, bueno, es lo mismo. Empieza a ver ese lazo emocional.